¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo anterior tuvimos una derrota, como siempre, y conseguimos una caja que voy a abrir ahora a ver qué toca. Nada de lucio. Bueno, nos ha tocado moneditas, 50 moneditas, que no... ¿Icono de jugador? Pues no está mal ese icono de jugador. Y este graffiti que me gusta mucho, pero ya lo tengo, así que... Bueno, vamos a jugar una partida competitiva, como siempre. Creo que llevo cuatro ganadas, o sea, cuatro pérdidas y una ganada puede ser, o algo por el estilo, o sea, es un horror. Pero bueno chicos. Me estaba costando bastante más que la season, digamos. Sí, que la temporada pasada. El competitivo, o sea, estoy ganando muchísimo menos que lo que ganaba la temporada pasada, que no era tan exagerado. Pero bueno. A ver luego qué tal para subir y todo eso. Me han metido de leñazos ahí. El apocalipsis existe. Soy yo. Y si encima la otra le tira la última. Ah, que no lo puedo coger con el teste. No lo sabía. Vale, dos. Hola. Hola. Ay, ¿qué? Ah, vale. Creo que no les he podido coger porque estaba la... La pared de esta delante de la base. Bueno, hemos encontrado una partidita. ¿Este personaje? Este personaje es un personaje nuevo. ¿Qué? Es un personaje nuevo porque no lo había visto nunca. ¡Uh! ¡Venga, todos juntos! ¡Sano! ¡Vamos, vamos, vamos! Los atacantes llegarán en 30 segundos. Ahora os sentiréis mejor. Formato mío. Ah, intentad que nos maten ahí fuera. ¿A quién me puedo subir yo con este personaje de abajo? 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Decendió del objetivo A! ¡No se oye! Me chegos, mamá. ¿Qué? ¿Algún lui saltando por ahí? Y los bajos Eso no mola He visto este personaje Siente que me encuentro con él Lo digo, pero este Se ha tenido que mover Caña a los altavoces Necesito salvación ¡Hora de acelerar! ¡Que vienen las curas! Inaceptable Hostia, que lumiñazo me ha dado Anda, que menudo pampero también Tres horas ahí disparando a la pared Necesito que me sane Ya, yo necesito que Que me toquen la lotería, tío Pero si estoy muerto Pues no te puedes ganar No te puedes ganar, claro ¡No podemos permitir Ase no ven el mundo! ¡Ah, Dios! ¡Venga! Estaba yo Es que ese personaje lo odio Dios, que lo odio Es que solo sirve para quedarte quieto Campeando Es que no hay nada más aburrido En los videojuegos ¡Qué fanpeado! ¡Hora de acelerar! Vale, ya lo perdimos ¡Ahora hay que defender Realmente el punto A No hay mal metido Porque está más Más cerca de allí Y el punto B es el que se suele defender Pero, obviamente, pues Tentar más tiempo decimos El tiempo ganó No, no, no Chava, yo ¡Ey! ¡Hora de cobrarse! ¡Ahora! ¡Más volumen! ¡Abriquen los ojos! ¡A que demuero, crack! ¡A quemar la pista! ¡A quemar la pista! ¡A quemar la pista! Dios, había otro por la izquierda Que no había visto Ola, el campero Dale ¡Vale, tío! ¡A quemar la pista! ¡Vale, tío! ¡Es lo mejor! ¡No! ¡No! ¿Sentís los bajos? Ey Que me caíro Coño, ¿por dónde se subía? ¡Más volumen! ¡Más volumen! ¡No me canso de esto! ¡A quemar la pista! ¡Más volumen! Ahora sí que estamos defendiendo aquí bastante bien Pero si estoy aquí llanando todo el rato, capullo ¡Más volumen! Acreda, y bajo ¡Alto de aquí! ¡Más rápido! ¡Belíos, detrás! ¿Dónde ha ido a flotar el tío? ¡Eso no mola! ¡Oh! ¡Trevido el paso! ¡Oh, lo mataron! ¡Suscríbete! Tío, es que no puedo con ese Pero matad lo que está campeando ahí En vez de pegarle al tanque, tío ¡Que lo van a coger! Es que madre mía, colega ¿En el último segundo, en serio? Quedaban 5 segundos ¡Ay, Dios! ¡Venga, todos juntos! ¡Nada me para los pies! ¡A ver qué tal en el ataque! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al ataque! 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 La red activada Hey, hora de curarse Más volumen Como no pasemos de aquí es que no vamos a pasar Si nos quedamos ahí atrancados en la puerta O pasamos o no pasamos Alguien quiere venir Oh, 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 hora de acelerar Necesito que me salga Que llego A curarse Y ahora llego a curar al otro Es que o pasamos o no pasamos Pero si pasa uno solo Y luego No pasa el resto Esperad, que rebobino No se oye A ver, vamos Juego a tope Tío, en serio Madre mía Tío, es que me matan nada más salir Es que me matan nada más salir Es que me matan nada más salir Es locura No se oye quedando atrás? Es que no vamos a hacer nada. Se acabará el tiempo y no habremos salido de ahí. ¡Caña a los altavoces! ¡Venga! Increíble. ¿Muerto 80 veces en esta partida? ¿Debe ser? No. ¡Mover el esqueleto! Sentís los bajos, quedan 30 segundos. ¡Eh! ¡No le caíste! 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 Ahora vuelvo. ¡No le caíste! 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 Vale, otra derrota Bueno chicos, de derrota en derrota Pero mira Algo se aprenderá Qué horror, de verdad Es que jugar solo, esto es una mierda Pero vamos No me gusta nada jugar solo Me gusta más jugar con gente con la que pueda hablar Y todo eso, pero es que Como nadie juega Ranked Que yo conozca, pues Pero bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Dadle a like, si os ha gustado el vídeo Dejadme un comentario, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós